Música Oye, finges que todo está bien Que a tus amigos te tratas de convencer Deja que tus sueños no vengas Que el mundo no vengas Atrasando Tal vez si te encontraste su piel De una manera de poder te proteger Yo sé que la distancia te hace creer Para intentar olvidar Pero en la realidad Música Entre mis brazos aún están Mis besos no podrás borrar Yo jamás Ya sé que me quieres junto a ti Aunque lo llegues y no puedas vivir Tendrás que aprender a estar sin ti Aunque te cueste aceptar Sabes que es la realidad Música 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 Música